Es un programa a nivel nacional y está dirigido a personas o beneficiarios de bajos recursos que residen en zonas en donde no está la distribución de gas natural. ¿De qué consta? Consta de un subsidio que le entrega el Estado a todas esas personas que como requisito tienen no vivir en zonas sin servicio de gas natural y que su ingreso mensual no supere los dos salarios mínimos vital y móvil. Y de acuerdo a la cantidad de integrantes del grupo familiar consta de un subsidio o una garrafa si ustedes les quieren llamar o dos. El importe del subsidio es 152 pesos por unidad. Entre enero y marzo de cada año le corresponde una unidad si el grupo familiar es hasta cinco integrantes y dos unidades desde abril hasta septiembre. Esto significa que desde el mes de abril al mes de septiembre los beneficiarios cobrarán 304 pesos. ¿Se contempla si una persona con discapacidad en una familia? Si se aumenta en uno la unidad, por lo tanto de abril a septiembre pasan a ser tres unidades de 152 pesos que equivalen a 456 pesos. ¿Cuál es el trámite? El trámite es, hubo un relevamiento que se hizo entre el Ministerio de Energía, ANSES y la Secretaría de Energía, en donde se han entrecruzado datos para incorporar determinadas cantidades de gente. Si hay alguien que todavía no lo tiene, tiene que bajar el formulario, que es el formulario, ahora lo vamos a mostrar, el formulario Programa Hogar, y presentarlo, entrar a ANSES, presentarlo, o de lo contrario dirigirse a una de las dos oficinas que hay en Paraná o cualquier otro lugar, y con turno previo presentar el formulario. Después el análisis nosotros tomamos y el análisis luego lo hace en función de lo que antes decíamos. La información del código postal y de los lugares donde hay conexión de redes de gas natural no lo hacemos nosotros, sino que lo hace directamente la Secretaría de Energía o la empresa prestataria del servicio. Bien, para más información, ¿dónde se puede dirigir la persona? ¿Puede ser a través de internet, del asesoramiento? Exactamente, puede ser en ANSES o llamando al 130, ahí le van a dar toda la información que ellos necesiten, o si no, dirigirse acá a la UDAI de Paraná, en el caso de Paraná. Para la inscripción sí o sí necesitamos con turno, pero en caso de cualquier consulta la podemos solucionar sin turno.